¿Cómo ahorrar dinero cuando haciendo tu primer casa? Al siguiente. Hola, soy el Dr. Ernesto del canal Data Boy Cowboy y en este canal te damos consejos para tu salud y tus finanzas. Y quiero compartir contigo unas estrategias y unas recomendaciones que te podemos dar en construir una casa. Muchas de las cosas que te voy a recomendar aprendí ayudando con este proyecto acá. Te voy a guiar por la propiedad y te voy a explicar específicamente qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho para hacer un buen edificio y ahorrar dinero. Ok, primeramente quieres estar seguro que mantienes todo limpio para que no tengas conflicto con los vecinos. Muchos de los trabajadores están tirando basura constantemente. Tiran en la calle, tiran en la propiedad y los vecinos se van a enojar, van a estar llamando a la ciudad, te van a dar multas. Ya le han dado tres multas de 250 dólares cada uno. Quiero estar seguro que mantengas limpio. También otra cosa, vas a hacer mucha tierra, específicamente cuando estás escarbando. Por eso, esa tierra, si la ciudad lo mira, te da una multa de hasta 10,000 dólares porque esa tierra puede tapar aquí los drenajes de la ciudad y ellos no quieren eso. So, tienes que estar seguro que estás levantando toda la tierra. Aquí vas a mirar tierra que se juntó por la lluvia. Eso lo vamos a limpiar. Ahora, estos cercos nos valen como 600 dólares por seis meses y principalmente pensábamos que no los queríamos agarrar, pero qué bueno que lo agarramos porque mira todo el grafiti que está aquí. Si no pagas por cerco, la gente te va a pintar tu edificio, se van a meter a llevar materiales. Y aquí en Los Ángeles hay mucha gente que vive en la calle. So, se meten a dormir y tenemos un excusado portable y se metaban mucho a usarlo. So, vale la pena agarrar un cerco para asegurar todo, para que no te estén pintando o robando tu material. El excusado también debes de ponerle un candado porque si no, pasan gente constantemente a usarlo. Específicamente ahorita por el COVID, no hay baños públicos. Las cacionaderas, McDonald's, lugares así, no quieren permitir que uses el baño. Por eso la gente paran y me dicen, oh, ¿puedo usar tu baño? Y yo siempre los dejo que use el baño, pero si no estás aquí, se meten la gente sin permiso y entonces miran, hey, hay un bonito martillo ahí, me lo voy a llevar, ¿sí, no? Si no quieres eso. También tienes que mantenerlo limpio para tus empleados y no son costosos. Valen como 150 depósitos y 75 dólares al mes y vale la pena porque a veces tienes hasta 15 trabajadores al día trabajando. Si no tienes un baño, van a entrar a tu casa principal, te van a suciar todos tus pisos, el baño y no están aquí trabajando en el lodo y van a suciar todos. No quieres eso, vale la pena. Ahora aquí está la madera, el frame y aquí está el slab, el concreto. Y déjame enseñarte este video de cómo se hizo este concreto aquí. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos otra vez en la madera y muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, aquí en la madera nos dieron presupuestos de 50 mil dólares a 450 mil dólares para hacerlo. Hay mucha variación en la construcción y mucha gente, pues, no sabe. Y no necesariamente vas a ganar el más barato, pero vas a ganar el que sea barato y buena calidad. Gracias a Dios ganamos un buen contratista que los ayudó, hace muy buen trabajo, es honesto y no es problemático. Esto es muy importante, que encuentres gente con quien trabajar que no son problemáticos. No quieres demandas, no quieres conflictos. Aquí hay muchas demandas y no quieres enredarte con gente. Empezamos principalmente con dos otras personas y ya de una vez empezaron a quejarse y decirse cosas y ya cancelamos el contrato ni empezamos con ellos y los cambiamos. Nomás porque ya empezaron a ser gente problemática y nadie necesita problemas, ¿verdad? Todos queremos paz, no te metes a problemas así con gente. Aquí la ciudad te va a... vas a tener que ser esto para la ciudad. Son avisos que avisan que estás haciendo construcción y otro que tiene las reglas del COVID-19 para que la gente se cuiden. Aquí están unos... una obra de arte que hizo un trabajador, unos zapatos grises que puso allí. Y aquí vas a mirar toda la plomería. Igual con la plomería, ganamos a alguien que quería como 80 mil y al fin ganamos a alguien de 10 mil. Y no hay muchos en medio. Siempre pagamos los materiales nosotros. Nomás pagamos mano de obra. La razón es que si ganas contratistas que te ponen el material, muchas veces compran lo más barato. Te van a dar todo hecho en China, que es lo peor. Se va a quebrar, se va a nocibre. So, preferimos pagar mano de obra y compramos buen material y así nosotros podemos construir algo que de verdad va a durar mucho tiempo. El contratista es su negocio. Se quiere ahorrar dinero y va a comprar lo más barato. Ahora, esa pipa anaranjada son los sprinklers para la lumbre. Eso va a soltar lumbre si algo se enciende. Eso sí, lo dejamos que lo puso, poner al contratista porque él tiene el contacto y es mucho más fácil. Eso no es algo que puedes comprar fácilmente en cualquier lugar. Y esos salieron de 10 mil a 30 mil dólares y ganamos un buen contratista con 20 años de experiencia pero 10 mil dólares que lo está juntando. Ahora, aquí está la plomería y aquí se usa mucho la pipa de cobre que es el mejor. Era el mejor hasta que salieron estas pipas de plástico que se llaman PECS. Lo mejor, en mi opinión, es usar una combinación de los dos porque el PECS te cuesta como 10%. En el PECS gastamos como mil dólares para las pipas. Pues mucho más que eso pero para la parte que es PECS era como mil pero si hubiera sido como cobre hubiera sido como otros 10 mil dólares. Y realmente este PECS dura más tiempo y es muy bueno. Lo hemos usado en otros edificios. Ahora, ahorita hay muchas cosas pasando en el mundo. Hay la pandemia, hay muchos incendios. La madera subió. Iba a ser como 30 mil dólares inicialmente y al fin salió como 90 mil dólares para la casa. Eso subió mucho. El concreto también iba a ser como 7 mil salió como 25 mil. Y es porque quemaron muchas casas y hay mucha demanda por los materiales pues no hay nada que se puede hacer. Si pagamos como otros 80 mil por lo menos el material pero no puedes específicamente aquí en Los Ángeles todavía vale la pena seguir construyendo y absorber el costo. Estas pipas de drenaje son muy baratas pero muy buenas. Duran como duran por siempre y valen como 8 dólares. el problema es en ciertas partes de la casa quieres usar este pipa de metal porque si no usas esto se va a usar la agua corriendo por las paredes y uno dice oh eso no es nada. Pues sí pero se va a oír cada vez que alguien va a lo excusado se lava las manos y puedes estar acostado en tu cama y ese es un apartamento una casa barata. tú quieres hacer algo de calidad entonces es mejor gastar poquito extra si era como mil dólares extra pero no se va a oír y es una combinación todavía se va a usar el ABS se llama la pipa de plástico barata pero eso va a ir como abajo del piso en partes donde no se va a oír pero en las paredes donde sí se va a oír se usa el cast iron para que no se oiga el agua eso va a ayudar bastante. Ahora este scaffolding es muy bueno porque te ora mucho tiempo si es poquito caro pagamos como cinco mil dólares por tres meses pero sí es mucho más seguro para tus trabajadores y quieres estar seguro que ellos no lo estás poniendo en riesgo las demandas son mucho más caras cuida a tus empleados enséñales cómo cuidarse ellos mismos si miras algo los corriges para que no se vayan a dañar porque acuérdate que también tienen familias hijos y quieres que ellos estén sanos aquí te quiero enseñar toda esta madera es madera de desperdicio y siempre vas a tener de esto y la madera es tan cara aquí es como diez trocas llenas de madera y es como diez mil dólares de madera o más hasta quince mil y pues no hay nada que se puede hacer yo trato de no tirarlo lo regalamos ponemos anuncios lo regalamos y gente viene muy feliz lograr aparecer cercos y quemarlos o lo que sea que lo necesiten pero por lo menos estamos desperdiciando estos árboles que Dios los dio a estos dos van a ser para estacionamiento estos dos garages también debes de comprar mucha seguranza seguranza de la habilidad por si alguien se cae de un millón vale como seiscientos dólares no es muy caro para tus contratistas deben de tener workers comp o tú compras workers comp insurance porque si no las demandas son muy caras cómprate seguranza para el edificio eso segura por si se quema el edificio o algo y eso sale como dos mil dólares pero por lo menos estás protegiendo tu inversión ahora vamos a entrar al edificio vamos a mirar la electricidad y todo lo demás aquí está la entrada y aquí por los terremotos todo está hecho de madera por eso no se usa el bloque en otros países usan bloque porque es más barato pero aquí cuando hay terremotos eso se quiebra se va a caer arriba de ti y te vas a morir yo he vivido aquí toda mi vida yo he vivido por muchos terremotos es más pasan todos los días en los angeles y nunca se ha caído una casa donde yo vivo y todas las casas donde yo he vivido tienen más de cien años te da mucha subidad eso se mueve ahora aquí sube el sol en el sur y este material que está poniendo Gabriel ayuda bastante eso refleja el sol eso te va a ayudar a orar dinero para que no se ponga muy caliente y por el calentamiento mundial hay que tomar en cuenta que todo está poniendo muy caliente eso no quieres que eso refleje el sol y arriba de eso le pones insulación ven el madera con eso ya puesto pero no lo pensé ahora lo estoy poniendo no está bien está bien sigue ahora lo estoy poniendo después y arriba de eso le ponemos la insulación para que no entra el calor pero no en todas las paredes más en las paredes donde entra donde pega el sol ahora aquí en las puertas vas a mirar que Gabriel le puso el flashing eso va a ayudar para que no entre la agua y tengamos problemas después entonces tienes que estar seguro que haces todo bien porque si no cuando ya está todo hecho tienes que romper las paredes te va a costar mucho más aquí están los shingles esto es para balancear la pared y aquí las ventanas que ponemos pagamos extra para que no dejen que entre el sonido a mí personalmente no me gusta el ruido por 30 dólares más puedes hacer el vidrio más grueso y ya no entra el ruido de la ciudad y tienes un ambiente tranquilo donde puedes estar en paz y disfrutar tu casa estas ventanas en las recámaras tienen que hold on ok tienen que tener un hoyo suficiente para que alguien se pueda salir se llama un egress aquí en California por eso tienen que estar a la medida esta ventana es tres pies por tres pies y eso se abre y una persona se puede salir por allí y subir una escalera con un bombero en caso de que haya un alumbre un incendio tienes que estar seguro que tengas la medida y tienes que estar en cada recámara si no no pasas inspección ahí hay otro ahí aquí está una ventana regular pero ese no tiene el egress es tres pies de alto y dos pies de ancho pero realmente nomás se abre la parte de abajo una persona si es obesa no va a quedar por allí y por esa razón no se permiten las recámaras pero los baños sí ahora aquí en el baño este baño no tenía una ventana solo le ponemos esto te recomiendo que siempre pongas una ventana lo más grande que puedas poner porque si no crece el molde en el baño acuérdate que te vas a bañar va a estar húmedo y si te bañas con agua caliente el agua se junta y empieza a crecer molde muchos problemas con los angelinos y también para ti no es bueno para tu salud y aunque aquí va a tener una ventilación acá arriba electrónica no más va a estar puesto cuando se prende la luz cuando ya terminas de bañar te apagas la luz y sales toda la agua se queda ahí y empieza a crecer molde es mejor no más tener una ventana que puedes abrir siempre en cada baño en mi opinión aquí está toda la plomería y te voy a dar un consejo aquí está la plomería la mano izquierda pero anteriormente estaba aquí en la derecha y para repararlo ibas a tener que subir a un escalón una escalera tres pisos treinta pies para hacer una reparación afuera que tal si está lloviendo te vas a caer es muy peligroso solo pudimos al revés y aquí está la plomería y así si hay un problema aquí pasamos pasamos al pasillo ahí se corta la pared y así se arregla sin problema piensa más adelante por si tienes un problema no quieres tener que hacer cosas que te van a poner en riesgo o que sean muy difíciles piensa cómo vas a reparar cosas te voy a dar otro ejemplo aquí este closet normalmente se pone una puerta ancha que usa barandales tiene como llantas y acá en este otro también tiene lo mismo si miras allí tienen la misma cosa el problema es que estos siempre se caen y los anquilinos están llamando hey mi puerta se me cayó oh my god mejor le vamos a poner una puerta regular con bisagras en el medio una puerta bonita con espejo pero así nos tenemos que estar viniendo a reparar cosas por gente y también se va a mirar bonito va a estar en el medio del closet así la persona todavía puede llegar a su ropa a cada lado y eso los va a quitar mucha responsabilidad en el futuro para no tener que venir ahora teníamos que tener algo que abría el techo y déjame enseñarte esto lo que compramos si era poquito costoso pero mira que bonito se miran las nubles se miran las tres en la noche es muy bonito y entra mucha luz por aquí y le da mucha vista al segundo piso aquí tiene como un ahí lo miras ahí se puede abrir puedes subir al techo a caminar y dar vuelta y mira la ciudad eso les da una ventaja donde la gente cuando te rentan van a decir wow que suave porque el techo tiene una vista del centro de los ángeles y es tres pies tres pisos arriba y eso va a permitir que la gente tenga vista de toda la ciudad eso les va a gustar mucho eso ahora en este lado misma cosa aquí está el baño otra ventana por ventilación aquí está vas a mirar la plomería ahí está el pex ese el rojo es el caliente y el azul es el frío y mira como corre por todas las paredes el anaranjado es para los incendios el sprinkler y eso corre por todos los cuartos toda la casa y el negro en algunas partes es drenaje y unos son ventilación tiene que tener ventilación aquí para salir aquí vamos a subir para arriba a la otra unidad y todas esas paredes se van a poner insulación la ciudad no más te requisa que pongas aquí en las paredes exteriores y en el techo pero nosotros vamos a poner en todas las paredes exteriores el techo más todos los cielos en la casa más todas las paredes interiores todas aquí y la razón es que te va a traer un ambiente muy callado y eso vale mucho imagínate que esto es tu recámara y tu roommate la persona que comparte contigo y no duerme bien y está haciendo ruido o está roncando pues lo vas a poder oír por esta pared so es mejor ponerle en todos los cuartos insulación la insulación es barata no es caro pero va a ayudar que tu casa sea de muy alta calidad va a ser muy callado se va a mantener los cuartos muy calentitos en el invierno y muy fríos en el verano se va a ayudar mucho aquí está otro closet nos vamos a poner una puerta en el medio para no tener problemas con las puertas que se caigan que tienen llantas aquí otra vez otro ejemplo la plomería ves como está aquí la mano derecha estaba acá en esta pared y eso iba a estar afuera del edificio tercer piso eso es muy alto no quieres estar en una situación así mejor lo ponemos aquí y eso se puede reparar bien fácil sin problemas sin problemas aquí en este techo vas a mirar que ya tiene ese material que refleja el calor también lo vamos a poner en esta pared porque es la pared sur para que no entra sol cuando está haciendo calor y eso va a ayudar mucho a enfriar la casa eso refleja el calor y es muy muy efectivo lo hemos usado en varias casas donde hemos construido ok ahora acá te voy a enseñar el techo aquí tengo la escalera aquí está otro de estos hatches aquí está la otra de cámara y vas a ver otra vez que tiene la ventana que tiene el egress que es grande para que la persona pueda entrar y salir sin problema vas a mirar la caja de electricidad ahí aquí está esta pipa negra que es ventilación narajado para los incendios la electricidad nos dieron presupuestos de hasta 75 mil dólares y nosotros ganamos a alguien por 3 mil dólares que trabaja muy bien y también está entrenando porque no sé mucho de electricidad y está aprendiendo y eso va a ayudar a orarlos mucho en los costos de la construcción ok pues ya terminamos el tour de la casa aquí está otro egress y si tienen una pregunta por favor comenta abajo para contestarlo pero esa es una estrategia que usamos y otra cosa de tomar en cuenta es que hay que tratar todas las personas que trabajan contigo bien porque a veces no se llevan bien el plomero el electricista el concreto el que pone la madera y son muchos muchachos a veces jóvenes y tienen la testosterona alta y no se pelean o dicen que uno lo está absorbando al otro nunca quieres tomar el lado de otro nomás óyelos y diles ok yo lo voy a arreglar ya y no no te metas a eso pero tienes que mantener paz con ellos para que ellos se lleven bien y puedan completar el proyecto si no tienen mucho conflicto y cuando alguien se queja de otra persona yo los oigo pero yo no le digo a la otra persona hey él dijo que tú no nomás le digo si no le tengo que decir no le digo nada pero si es algo importante le digo hey podrías hacer esto diferente ok gracias pero no le digo que nadie me dijo porque eso nomás va a causar conflicto solo más paz que puedes mantener tú vas a tener más paz con tus vecinos tener paz con los trabajadores con todas las gentes que te están ayudando para que puedas completar tu proyecto rápido y salir de esto para que puedas empezar otro proyecto no te quedes amarrar mucho tiempo desgraciadamente esto ha durado un poquito más largo de lo que pensamos por el COVID se han infectado trabajadores no han podido venir a trabajo etc o no quieren venir porque les da miedo pero al fin del día todo se está terminando y ya va a terminar y rentar pienso un mes o dos por ahorita ya terminamos el tour y ya cuando empezamos el nuevo paso a terminar la casa te traigo de nuevo espero que esto te podría ayudar y si tienes unos comentos por favor comenta abajo y por favor inscríbete en el canal para ayudar a hacer más contenido que te ayude gracias muchas gracias por compartir conmigo y hacer el tour de esta propiedad y por favor si tienes una pregunta un comento por favor ponlo abajo y por favor inscríbase en el canal para ayudarlos poder hacer más contenido para ayudarles a ustedes llegar a sus metas de Los Ángeles California soy Ernesto del canal de Arroy Cowboy gracias hasta luego gracias